¡Oy! Llevamos no sé cuánto tiempo sin encontrar tierra, Hardiluski. ¡Trolero, yo espero encontrar algo pronto! ¡Ey! ¡Espérate! ¿Qué es eso que veo ahí al fondo? Creo que por fin hemos encontrado una isla, aunque sea. ¡Trolero, no veo nada en absoluto! ¡Sí! ¡Mira, Hardi! ¡Justo delante nuestro! A ver, lo pongo los prismáticos... ¡Sí, sí! ¡Veo algo, eh! ¡Sí! ¡Delante de nosotros hay una isla, por fin! ¡Uy! Este barco por fin ha servido para algo, madre mía. Creía que al final no íbamos a encontrar nada. ¡Oye! ¡Buen barco, eh! ¡De todas maneras! ¡Eeeeh! ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Pero no sé nadar! ¡Trolero! ¡Voy a por ti, voy a por ti! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Oy, más! ¡Qué torta te has dado! ¡Oye! ¡Hay alguien ahí! ¡¿Quién es?! ¡Uy, vos! ¡A ver! ¡Voy a aparcar aquí! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡A ver! ¡Hola! ¡Trolero! ¡Sí, hombre! ¡Ardi! ¡No sé nadar! ¡Trolero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Trolero, macho! ¡Oye! ¡¿Quién es ese?! ¡Es el...! ¡Oye, tú! ¡Dependiente! ¿Qué haces aquí? ¡Uy, qué asusto! ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí porque esta es la isla de las construcciones. ¿Cómo? ¿Cómo que es la isla de las construcciones? Sí, tenéis que construir una cosa aquí. Nada, te lo estás inventando. ¿Pero qué cosa? Pues bueno, a ver. Podré construir un barco, por ejemplo. Pues ese barco ya tenemos. Míralo, qué chulo. ¡Uy! ¿Te gusta, verdad? Está chulo. Está bien, pero bueno, podéis construir una casa. Os reto a construir una casa, el de la isla. ¿Una casa en la isla? ¿Una casa en la isla? Eh, venga, vale. Pues, ¿y dónde hacemos la batalla de construcción? Pues justamente aquí, detrás mía. Ah, allí. Sí. Ahora, cuando veáis, van a aparecer unos muros y vais a empezar a construir una batalla, ¿vale? Pero vamos a ver, dependiente, ¿cómo va a pasar eso de que aparecen unos muros? Pues es muy fácil, mira. Contate a tres. Uno. Dos. Cuatro. Eh, no. No, 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 no. No vuelvas a contar así de mal. Contate a tres. A ver, dale. A ver, uno. Dos. Y tres. Vale, vale, vale. Jardi ya está allí. Vale, a ver. Uy, chicos, pero no se me da tan bien construir. Pero ¿sabéis lo que se me da muy bien? ¡Hacer trampa en sí! Así que vamos a hacer una casa, pero con un poquito de trampa. Claro, no vamos a hacerlo todo desde cero. Y justamente estoy en creativo, porque nos ha puesto en creativo el dependiente. La verdad que ese tío tiene recursos para todo. Pero tengo la casa perfecta guardada en mis trucos hakerinos. Así que me voy a venir, yo creo que por aquí. Y vamos a hacer que aparezca la mejor casa de lujo de todo Minecraft. ¡Sí, sí, sí! Venga, tres, dos, uno... ¡Y dale! ¡Oh, man! ¡Mirad qué caso flote! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ahí va! ¡Se me ha roto todo! ¡Ahí va! Mira, se ha quedado todo flotando por aquí. Bueno, todo esto es basura que hay que tirar. Pero, uy, pero si yo la había puesto a construir desde allí. Me he teletransportado. ¡Uy, qué chula! Bueno, mirad, tenemos una casa con piscina. Tenemos una casa con una segunda planta. Sí, sí, sí. Mira, tenemos aquí unas escaleras de caracol que suben, suben, suben. Y tenemos aquí, bueno, 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 una casa con tremendas habitaciones. ¡Estupendo! Pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es personalizarla a nuestro gusto. Porque si no Hardy va a decir, pero ¿por qué hay una alfombra roja si tu color es el verde? Así que vamos a poner aquí green. Y mirad todas las cosas que hay verdes para construir. Tenemos, mira, tenemos vallas verdes. Tenemos para hacer una cocina de color verde incluso. Vale, tenemos unas sillas, unas cortinas. Eso es. Vale, vale, vale. Vamos a ver, las vallas de color verde. Las vallas de color verde las podríamos poner... Uy, ¿esto qué es? ¡Ah, esto es como un garaje! Vale, las vallas de color verde las podríamos poner alrededor de todo. En plan, así. Bueno, primero voy a quitar toda la... La cosa esta, las hojas. Y ponemos esto, las vallas de color verde. Que además le van a dar un toque súper trolero. Porque claro, trolero es... ¿El color favorito de trolero cuál es? Pues el verde, pues ya está. Hay que ponerlo todo de color verde. Y ahora ponemos esto por aquí. Mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. Está quedando increíble este color. Es que de verdad es el... Aunque este verde es un poco oscuro, ¿eh? No sé si alguien lo ha pensado. Que a lo mejor mi color es un verde más clarito. Pero bueno, no pasa nada. El verde es el verde. Me gusta el verde en todos sus... Bueno, en todos sus variantes, ¿no? Así que nada, ponemos esto por aquí. Y estupendo. Y ahora vamos a romper. Ya está, ¿eh? Solo queda esto. Y ya tenemos todas las vallas colocadas. Luego también tenemos que pillar y hacer una cocina. Y una cocina es muy importante. Porque una casa sin cocina es como un coche sin ruedas. No puede funcionar. Así que hay que... Pues nada, literalmente construir una cocina. Vale, apañado. Tenemos una casa con vallas estupendo. Bueno, ahora que lo pienso, lo que vamos a hacer va a ser poner otra vez verde aquí. Y vamos a poner la piscina de color verde. ¡Claro! Es que tiene que ser de color verde. Si no, ¿de qué color hago yo una piscina? Aunque sí que es verdad que una piscina de color azul es lo más óptimo. Porque si la hago de color verde va a parecer que está turbia el agua, que está podrida, que hay hongos, que hay algas. Y claro, es un poco feo. Pero es que no puede ser azul. Ni piscina tiene que ser de color verde. Lo que sí que podemos hacer es poner de color azul lo de dentro. Es decir, que de aquí hasta aquí sea, pues, barra, barra, set, lápiz, lazuli, así. Bueno, un poco oscuro, pero bueno, es lo que hay. A mí me gusta así, ¿vale? Así que nada. Vale, tenemos esto por aquí. Y listo. A ver, mira. La cocina, esto hace de cocina, ¿no? Vale, tenemos un fridge. Tenemos un... Mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. Tenemos uno de verdad. Eso es. Ahora quitamos esto y ponemos aquí el fregadero de verdad. Y ponemos unos estantes y ponemos esto así. Estupendo. Vale. Si pongo aquí... Hay que buscar el apartado de la cocina, tío. ¿Dónde está la cocina? Vale, pues quitamos esto de aquí. Ponemos esto, que son, pues, cajones, que es lo que suele haber en las cocinas. Y este extractor, pues, ponemos uno de verdad. Este, míralo. ¡Oh, qué cocinón! Y ahora quitamos esto y ponemos taburetes de verdad. Como estos. Increíble. Este felpudo no me gusta. Así que quiero uno de color verde. Uno de color verde, como este, más oscurito. Y lo vamos a hacer más pequeño. Así. Bueno, de hecho, el felpudo se pone fuera, no se pone dentro. ¿Quién pone el felpudo dentro de su casa? ¿Para mancharlo todo? No. Vale, que vamos a quitar también esta, pues, mesa rara, que no me gusta. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a buscar, ahora que lo pienso, unas buenas mesas, como puede ser perfectamente esta. Con unas sillas perfectamente. Estas también. Que va a ser tal que... Tuku, 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 tuku. Eso es. Y ahora hacemos tuku, tuku. Tuku, tuku. Eso es. Incluso... Uf. Es que me gusta que haya mucha mesa. Me gusta que todo el mundo se siente en la mesa. Eso es. Vale. Ahora hay que buscar un sofá de verdad. Esta estantería me gusta, ¿eh? Esta estantería me gusta. Pero hay que buscar un sofá de verdad. Así que vamos a ver qué sofá ponemos. Claro, no podía ser otro que un sofá de color verde. Mira. Oh, madre mía. Y una tele. Una tele de verdad. A ver, esta tele fuera. Fuera, 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 fuera. Podemos poner aquí... Uy, wow. Mira esto. Esto funciona. Y si pongo esto... Uy, wow. Así. ¡Ay, no queda simétrica! Vale. Pues nada. Bueno, para empezar, eso no me gusta. Así que vamos a tener que poner... A ver si encuentro. Creo que este nos puede servir. Hacemos así. Mira, mira, mira. Así. Ese fuera. Vale. Así. Y ahora ese fuera. Y hacemos tuku. Y ahora hacemos tuku, tuku. Y ahora hacemos tuku, tuku. Tuku, 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 tuku. Y tuku. Así sí. Así es tú. ¡Wow! Ha quedado estupenda, ¿eh? Ha quedado increíble. De hecho, vamos a poner esto como alfombra. Aquí. ¡Meh! Increíble. Es que soy el mejor decorador de Minecraft. Es increíble. Vale, vale, vale. Lo tenemos. La parte de abajo, pues... Ni que la... La verdad, ni que la... Ahora, esta entorcha aquí no me gusta. De hecho, aquí quiero poner una planta. Un cactus. Que queda increíblemente bien. Y de hecho... Ahora vamos para arriba y vamos a ver. Esto aquí no me... Ese cactus no me gusta. Este sí. Bueno, de hecho, voy a cambiar un poco la... Botánica de la casa. Este también. Ahí está. Increíble. La botánica de la casa. Esto fuera. Y a ver. Aquí. ¡Uy! Un baño. El cactus en el baño, ¿no? Que podemos tener un accidente. Vale, vale. Ahora hay que cambiar el baño entero. Vale. Quitamos todo esto. Fuera, fuera, fuera. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera. Y esto fuera. Vale. Ponemos el cagador número uno. Con esto. Bueno, está muy alto. Ahí está. Vale. Ahora ponemos aquí una bañera para que nos dé el solecito mientras nos bañamos. Ponemos aquí también... Esto. Con su toallero. Uy, va. Uy, va. ¡Eh! Por favor, que estoy destruyéndolo todo. A ver. Cuidado. Cuidado. Vale. Esto aquí. Y yo creo que ya está. Lo que sí que necesitaríamos es almacenaje de... Eso es. Porque yo, ya sabéis que me gusta ir mucho al baño. Es una afición que tengo. Así que hay que tener un poquito de almacenaje. Que nunca se sabe. Esto no es suficiente. Esto para una cagada no me da. Así que hay que tener un montón. ¡Ale! ¡Apañado! Me están enterando ganas. Ahora vengo. ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Six and a half hours late! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué a gusto me he quedado! Vale. Pues mira, ya la tenemos. ¡Uh! Tenemos dos habitaciones. Pues mira, va a ser una para Hardiluski. Y la otra para Trollero Tutos. Eh... Sí. Vamos a hacer una habitación para cada uno. Y la vamos a hacer simétrica. La vamos a hacer prácticamente una igual a la otra. Para que ninguno de los dos se pueda quejar. Porque esta casa es para uno y para el otro. Así que venga. Primero la de Hardi. A ver, hacemos el Setup Gaming. Que va a ir tal que aquí. Eso es. La cama la vamos a poner tal que aquí. Aquí vamos a poner, yo diría que... Donde va a dormir su gatito. Eh... Necesitamos una mesa. Que no he pillado. Que va a ser tal que... Mira, 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 mira. A ver si lo encontramos. Yo creo que vamos a pillar esta. Y hacemos... ¡Tum! ¡Tum! Y aquí ponemos esto. Y esto. Ahí está. Oye, pues estupendo. Lo tenemos. E incluso, mira, aquí... Bueno, es que la batería creo que me ha venido arriba. No cabe. Pero, a ver... Uf, uf, no. Bueno, podemos poner esto así y que el perro, pues... Hace calor. Que duerma un poquito fuera. Vale. Y ahora vamos a hacerle el Setup con el ordenador. Vale. Tiene un pantallote. Y aquí... Uy, va. Uy, cómo ha sonado. Vale. Y el ordenador aquí gigante que tiene Hardiluski. Ale. Espero y le guste. Por cierto, le vamos a quitar este... Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que mira. Creía que era más pequeño el... El despertador. Tú imagínate tener que despertarte con ese despertador sonando. Eh... Es un tema, la verdad. Pero, eh. Ha quedado estupenda la habitación, eh. Ale. Hardilisto. Ahora toca trolero. Ay, verás tú. Ay, espérate, que se me ha olvidado. Hay que ponerle un albornoz para que lo pueda usar cuando vaya a la ducha. Claro. Vale. Ahora sí, 100%. Vale. Pues a ver. Esto lo hacemos tal que así. Tenemos que hacerlas muy iguales. Porque así no nos peleamos. Así no nos peleamos. Y ponemos... Mira, yo también quiero una pantalla gigante. Quiero ponerme una super camita. Con esto, con esto. Con mis lucecitas. Eh... También, mira. Tengo aquí mi albornoz para cuando tenga que irme a la ducha. Y tengo también mi batería. Aunque sí que en verdad que mi... No, no cabe, no cabe. Bueno, podemos poner esto así. Y el... A ver. ¿Dónde está el verdecito? Este. Y este lo puedo poner aquí. Para que mi gatito se pueda tumbar tranquilamente. Y yo también quiero un despertador como el de Hardi. A ver. Este. Venga. Hacemos una lucha de ver quién se despierta antes. O quién se muere del susto primero. Pero eso, eso, claro. Eso... Cada uno lo puede mirar como quiera. Pero bueno. Yo creo que ya está. Yo creo que tenemos la cosa perfecta. Hardi Lusky te... Uf. ¿Qué habrá construido él? Yo creo que mi casa es mucho mejor que la suya, eh. Pero bueno. Ya lo veremos. Dependiente. ¡Ya lo he hecho! Eh... Que... Bueno. Dependiente. Pues nada. Pues nada. Espero a Hardi. Hardi Lusky. Has terminado. Uy, espérate. Voy a quitar todo de esto de encima. Quítatelo. Vale. Hardi Lusky. ¿Has terminado? Sí, Trollero. ¡Estoy listo! Venga, vale. Pues venga. Vamos a ver primero tu casa. ¿Vale? A la de tres. Una. Vas a flipar. Y tres. ¡Ole! ¡Toma ya! Oye, qué casoplón. Hombre, pues claro. Pues claro. Le has puesto hasta ocultivos. Yo a esos no los he puesto. Y una piscina morada. ¡Hala! Qué buena piscina. Pero ahora, ¿cómo sales? Sí. Claro. Claro, tiene sentido. Muy buena piscina. Qué bueno. Y encima es moradita. Qué bien pensado. Ahí vas. Oye, y aquí, a ver. ¡Hala! Mira, tienes un depósito de pan. Sí, sí. Tienes un... ¡Cofre! Mira, el cofre tiene de cosas incluso. Sí. Mira, aquí guardas el pan. Tienes un montón de cortinas y una mesa de encantamientos. ¡Qué bueno! Son encantamientos mentirosos. Encantamiento. Miento. Sí, tú sí que mientes un montón. Mira, mira. ¿Y aquí arriba? A ver. ¡Hala! Mira una lámpara. Entiende que se... Tienes que... Sí, trolero, pero estas son las mejores vistas que tendrás jamás desde una casa. ¡Hala! ¡Qué locura! Oye, sí que es verdad que tiene muy buenas vistas. Y tienes todo decorado de morado, ¿eh? ¡Hombre, por supuesto! Y tienes aquí una cocinita con tus cosas, tu cama triple. Yo no lo llamaría cocina, la verdad. Tu cama triple. Increíble. Oye. Sí, es que duermo a lo largo. Me gusta mucho tu casa, la verdad. Es súper... Muy al aire todo, ¿no? Te da aquí como muy el viento. Hombre, fresquito, ¿no? Siempre operativo. En una isla es lo que hay, porque en una isla hace calor. ¡Qué bueno! Me gusta. Pues vente conmigo, que te voy a enseñar mi casa, que es la mejor de todas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tres, dos, uno y... ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Pero qué dices! ¡Qué grande! Pero está al revés, porque se entra por allí, la verdad. Teníamos que haber ido por este lado. Es que... Pero será inútil. Es que la he construido porque por aquí te da más luz durante todo el día. ¿Listo? Yo creo que no, pero bueno. No entiendes, no entiendes de Minecraft. Mira, entras por aquí, tienes un felpudo. Límpiate bien. Eso es, si me gusta. ¿Tienes aquí? Mi cocinilla. Espera, espera, un momento. Disculpa. ¿Cuánta basura tenías en los zapatos? Espera, 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 espera. Espera. Ah, bueno. Ah, bueno. Espérate. Pero bueno. Ya no. A ver, a ver, a ver un momento. Ahí está. Madre mía, qué as... Vale, creo que ya, ¿eh? Venga, ya puedes entrar. Mira, tengo aquí una cocinita. ¿Qué te preparo? ¿Quieres unas croquerías? Está al revés. Vaya. ¿Los has puesto al revés? No te sabes sentar, ¿eh? ¿Los has puesto al revés? No te sabes sentar, ¿eh? ¿Los has puesto al revés? No te sabes sentar. Trollero, que los has puesto al revés. Mira, no sabes sentarse. Macho. ¿Qué te pongo, una tortilla? Me va a poner una caipirinha. Vale, voy preparando. No sé qué es eso, la verdad. Lo escuché el otro día, pero no... Mira, tenemos aquí para sentarnos. ¡Oh, no! Y hablar de la vida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas. ¿Todo te va bien, la vida? Buenas. Mira, tengo aquí un pedazo de sofá para ver mi pedazo de tele. Qué una pida. ¡Trollero! Pon ahora mismo ahí nuestro vídeo favorito. Y es que no hay nada como nuestro. Un momento. ¿Qué haces? No, no te restrigues en esta alfa. Esto no es un felpudo. Mira, mira. Un momento. Tengo una sorpresa para ti. ¿Puedes dejar de tirar la basura? Es que, claro. Mira, mira. Te presento el baño. No, no. No lo hagas. No lo hagas. Está fuera de servicio. Fuera. Fuera de mi baño. ¡Trollero! Fuera de mi baño. No. ¿Qué haces en la bañera? ¡No! ¡Qué asco! Es que no funciona el váter. Es que lo he atascado yo antes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostras! ¿Estás bien? Bueno, más o menos. Entra en esa habitación. ¿En esta? Esa, esa. Esa, esa. ¡Uber! ¡Bueno! ¿Qué dices? Te presento tu habitación. Oye, te has intentado hacer balcóning. No te hagas balcóning, que es muy peligroso. ¡Trollero! ¡Arriba! ¡Trollero! ¡Kardiluski! ¡Oye! Me ha pillado por la ventana, ¿eh? ¡Pero qué pedazo de despertador, trollero! Sí, la verdad que como suene esto... Tú imagínate, te metes un susto. Eh, veo que vas practicando. Me gusta. Luego tienes aquí, mira, te vas a quedar ciego. Aquí grabando vídeos. La verdad que yo tengo una más grande. Te vas a quedar ciego. Y tienes tú aquí tu albornoz para secarte cuando vayas al baño. ¿Pero un albornoz por qué? Para que te vayas al baño. Y mira, y luego tengo mi habitación, que es igual. ¡Ey! ¡Sí, hombre! Te gusta, ¿eh? Y nada, esta es mi casa. ¿Qué te parece? ¿Has visto el baño? El baño no. ¿Has visto la piscina? Está bastante guapo, la verdad. Pues dale. Vamos a preguntarle al dependiente. ¡Dependiente! ¿Quién ha ganado? ¡Dependiente! ¿Quién ha ganado? ¡Dependiente! ¡Oye, tú! ¡Despierta! A ver, tengo un benedicto final. Yo no he instalado el timbre, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, ¿quién ha ganado? Por si... ¡Sí, hombre! ¡Y se pone a llover! ¡Ay, qué pereza! A few moments later... Bueno, ya ha terminado de llame. Ana, yo creo que haya un perfecto empate entre los dos. Tenéis unas casas muy bonitas. Cada una a su manera, pero son muy bonitas. Es posible. No puede haber empate. A ver, realmente yo también lo estaba pensando. Sí que son bastante normales, ¿no? Pero yo creo que gana la mía, que la mía tiene en la habitación de Hardy. Podríamos vivir los dos en mi casa. Pero las mías tienen unas vistas impresionantes hacia el océano. Ah, ¿y la mía no? No. Pues sí, también tiene. Y a la mía le da el sol por la mañana. Y a la mía también. Y a la mía ahí para comer pan. Y mi piscina más grande. Ah, pues no se habla. La piscina más grande gana. ¿Ganará? La mía es morada y más profunda. O el adulto ganará. ¡Vamos, brinco! Pero puedes vivir en mi casa. Si te he hecho una habitación, mira, se ve desde aquí. No quiero. Bueno. Gracias. Luego te doy el dinero acordado por el tamaño. De acuerdo. No te preocupes. Luego te paso el mismo. Nada. Se mató triste. Voy a decirle que era una broma. Ahora vengo. Hasta luego. ¡Jardy! ¡Que la broma!